¡Suscríbete al canal! 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 Balones, bajarlos. La burla todavía de Rey Espectrito para Mascarita Sagrada en el cuadrilátero. Pero ¿hasta dónde quiere ir Mini Murder Clown para castigar a Octagoncito? Hasta donde sea necesario. Si es necesario salir del palenque y llegar al tianguis que está aquí afuera. Que lo haga Mini Murder Clown. Sabe que tiene que castigar a Octagoncito con el amarre octagoniano. Contra esa reja. ¡Eso no se vale, Adrián! ¡Ve nada más el tratamiento! Pues no se vale, pero en el mundo del consentido sí se vale. Sí, exacto, eso es lo que iba. Porque el referee no hace nada. Ahora, ¿quién le va a ayudar a Octagoncito? Se está acercando una señora. Increíble, esto es un gesto que vale muchísimo. Del lado del bien que está la afición de Pachuca. Acomoda el lugar, tiene que responder Octagoncito. Ante Mini Murder Clown. Porque vaya, que hizo de las suyas. Al igual que Rey Espectrito. Metiéndose con la icónica máscara del personaje de Mascarita Sagrada. Eso sí no, ahí sí está cruzando la raya. Muy bien el consentido. Ahora, muy bien el consentido. No puede haber dos hombres de la misma esquina al centro del cuadrilátero. El hombre legal era Mascarita. Bueno, pero es que también no puede permitir este tipo de acciones. Todavía se llevó. Creo que fue un beso por parte de Mini Murder Clown para el referee. Pero ahora, estoy de acuerdo con tu punto. O Adrián, el hombre del relevo era Mascarita Sagrada. Pero aquí hay dos, tres rudos en el cuadrilátero. Tiene que poner las reglas también con los rudos el consentido. Le ofrece la mano Drago Kid a Mascarita. Y sí, que se la ve. Drago Kid es un hombre al que le compraría una casa. Esa es la confianza que le tengo. Ya le está bailando un zapateado entre todos. Sumado al consentido. Hoy consentido está más chaparro que Mini Murder. Efectivamente. Pero eso no quita que el consentido sea un referee de muchísimas rudezas. De muchísimas artimañas. Es que él está del lado del mal. Ahora comprendo por qué la afición, cuando lo presentó José Manuel Guillén, lo abuchó en todo Pachuca, se escuchó. No, no, ese grito se escucha hasta Pachuquilla. Hasta Tulancingo se escuchó. Las recriminaciones de la afición. Los rudos siguen en plan grande. Ya fueron por Octagoncito. Lo atraparon en una de las esquinas. Lo van a proyectar de una a otra. Y el primero que se va a lanzar. Bueno, ahí el mini vikingo trataba de regresar con patadas. Le sacaron el agua a la alberca. Y este festival de rudeza se mantiene. Se volvieron a formar las parejitas. Ahora sí, el mini vikingo enviado a la esquina. Auxiliado por Octagoncito. Pero parece cuestión de tiempo. Tienen completamente maniatado. La mascarita sagrada lo auxilia también. Octagoncito en la esquina. Están perdiendo segundos los rudos. Aquí tienen que aprovechar las diferencias que hay también en la esquina de los técnicos. Pero aparece la magia de Octagoncito. Tijeras también de mascarita sagrada. Agua se quiere volar Octagoncito. No me lo puedo creer. Al igual que la respuesta de mini vikingo. Allá va Octagoncito. La manera en la que vuela ante sus rivales. Pero aquí está la ovación para este luchador. Y eso no es todo. Sino que está dejando la mesa servida. Para que el mini vikingo pueda ejecutar esto. Que es una plancha sensacional. Mucha atención. Porque el que se ha quedado arriba del cuadrilátero es el Rey Espectrito. Pero enfrente se aparece. Máscarita sagrada. Vamos a ver qué estrategia tienen. Cuál es el plan de ataque. Para poder quizá terminar esta contienda en este momento. Frente a frente. Cara a cara. El Rey Espectrito. Y mascarita sagrada. Al grito de sí se puede por parte de los aficionados. Por apoyar a los técnicos. Quienes han dejado un momento complicado. Vaya que sufrieron por varios minutos. Pero ahora tiene la balanza de su lado. Así se manifiesta el apoyo para mascarita sagrada. Reitero. Es un luchador de muchísima experiencia. Eso se sabe. Y la afición va a estar de su lado. Pero Rey Espectrito. Tiene todavía algo que demostrar. No comprende mascarita sagrada. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mira nada más las burlas por parte del Rey Espectrito. Inaceptable que actúe así ante un luchador de gran trayectoria. Hay que llamar al injuve de la Ciudad de México. Para que tome alguna acción en contra de este tipejo. Porque cómo puede tratar así a mascarita sagrada. Estoy totalmente de acuerdo. Aquí tiene que ser algo la brigada dos de tres caídas. Que apoyen a mascarita sagrada. En estos momentos de muchísima complicación. Pero aún así también logra resolver este relevo. Atrapando a su rival para mandarlo hasta el otro lado del cuadrilátero. Se encuentra en todo lo alto. Parece que se lo puede llevar. Lo ha conseguido. Nuevamente manda la lona al Rey Espectrito. Incluso lo mandó hasta la primera fila. Sí, sí. En dominio pleno. Mascarita sagrada en este momento de la batalla. ¿Qué estará preparando? ¿Qué estará buscando? Se rehizo ya la tercia técnica. Del otro lado los rudos quieren replantear ahí un poquito la estrategia. Porque pues no les ha salido nada en la realidad. No. Han fallado las cosas. Y vaya que tuvieron momentos de dominio. Todo lo que demostraron. Que incluso ha marcado en esta batalla. Como amarraron a Octagoncito. Pero eso ya ha quedado en el pasado. La lucha continúa con ese relevo entre Mini Vikingo y Drago Kid. Atacando con esa patada. Mandando a su oponente hacia la cuerda intermedia. Pero una vez que llega Mini Vikingo a las cuerdas. Vaya que le saca muchísimo provecho. Sí, es un arma letal. La velocidad y el juego de cuerdas. Pero está de regreso. Drago Kid no cae en la trampa. El Mini Vikingo evitó ser proyectado con las tijeras. Mortal invertido en corto. Nada para nadie. Es como si pensaran lo mismo. Como si tuvieran los mismos problemas. Patadas voladoras. Se neutralizan las fuerzas. Frente a frente. Cara a cara. Estos dos hombres. Interesante relevo el que tenemos. Y es apenas la segunda contienda, Duque. Queda muchísima emoción en esta transmisión. Así es. Para todos los amigos de Más Luchos que continúan con nosotros. En el canal de YouTube y a toda la comunidad de DTU. Falta la presencia de estrellas de Japón. De los Estados Unidos. Más adelante vienen los guapos VIP. Los vatos locos. Los vipers. Los parks. La secta cibernética. En fin. Muchísimas estrellas que todavía nos van a estar acompañando. Más adelante. Son seis luchas en esta magnífica función. Apenas vamos en la segunda. Y vaya que se vive una emoción extraordinaria en la lona verde. La situación se pone cada vez más seria. Ahora estos recursos son nuevos por parte de Octagoncito, Adrián. Pero bastante efectivos para tratar de sacar de balance a un hombre rufián como es Minimorder. El trabajo en equipo no es efectivo. Se apartó a tiempo Octagoncito. Vaya equivocación. En la esquina de los rudos. Y esto lo puede aprovechar. Aquí hay una diferencia fuerte que ha surgido. La gente dice beso. Van a tratar de hacer causa común para erradicar. Momentáneamente Octagoncito. Ya llegó al refuerzo del Rey Espectrito. Se vuelve a quitar a tiempo. Así continúan las acciones. Sacando del cuadrilátero a Rey Espectrito. Quiero aprovechar para mandarle un saludo al Furcio. Que también anda por aquí. Disfrutando también de esta función con las estrellas de AAA. Hackeando el Furcio. Ex cantante de rock and roll. Y además futbolista profesional en retiro. Pero mira nada más lo que está haciendo. Octagoncito escalando hasta lo más alto. Vaya enganche. Y derribada que está consiguiendo. El pequeño amo de los ocho ángulos. Equivocación una vez más. Se está agotando la paciencia en la esquina de los rudos. De un lado para el otro con la jarocha. Con la jarocha. Es como están mandando a la lona a Mini Morder. Y mucho cuidado. Porque desde donde aparece. Con tijeras voladas el Mini Vikingo. Hasta el centro del cuadrilátero. Y para aumentar la emoción. Vuelve por encima de la tercera cuerda. Aparece en el cuadrilátero. Octagoncito y Mascarita Sagrada. A tratar de acabar con sus oponentes. Canadian Destroyer. Que está aplicando Octagoncito. Sobre el Rey Espectrito. Mascarita Sagrada se lleva a Drago Gil. El con todo el consentido que llega. A la tercera palmada. La victoria es para los técnicos. Sensacional. La manera de arrancar el triunfo. Cuando parecía difícil el panorama. Está terminando a favor de los técnicos. Mascarita Sagrada Mini Vikingo. Y Octagoncito han triunfado en la caravana de las estrellas eternas. ¡Qué alegría! ¡Qué júbilo! Esta es la estampa de la victoria. No quieren que el consentido les levante la mano. Oye, pero es la autoridad. Es que no se lo merece, Adrián. También hizo de las suyas el consentido. En contra de los técnicos. Están muy molestos. Parece que va a pagar las consecuencias. El consentido. Y bueno, se lleva esta patada como recuerdo. Y apenas está comenzando la labor del consentido. Esta es la estampa de la victoria. Mini Vikingo Octagoncito. Y Mascarita Sagrada han triunfado nosotros. Continuamos con más a través de la pantalla de Más Lucha.